bienvenidos una vez más a movie night con las recomendaciones de adriana gil esperando se encuentren bien y puedan disfrutar de estas series y películas que se encuentran en distintas plataformas de streaming esta semana para los más pequeños tenemos el rey león un joven príncipe león huye de su reino para aprender el verdadero significado de la responsabilidad y la valentía también podemos ver vera y el reino arco iris cuando hay un problema en el reino arco iris la bondadosa vera y bartleby su mejor amigo conceden deseos y todo se soluciona para los pequeños no tan pequeños encontramos la película bethoven el pobre bethoven un perro san bernardo escapa milagrosamente de las garras de una banda de ladrones que ha robado la tienda de animales donde estaba después de pasar la noche oculto en un frío y húmedo cubo de basura despierta en el hogar de sus sueños una casa maravillosa con un enorme jardín y niños también tenemos el show de pibody y sherman el señor pibody y sherman presentan un programa con invitados del pasado para llevarlos al programa utilizan la máquina del tiempo del señor pibody y viajan hasta los acontecimientos más importantes de la historia para los adolescentes tenemos la película piratas del caribe la maldición del perla negra cuando el capitán barbosa roba el barco del pirata jack sparrow y secuestra la hija del gobernador elizabeth su amigo de la infancia will turner se une a jack sparrow para salvarla y recuperar el perla negra otra opción puede ser big shot la serie sigue la historia de un entrenador de baloncesto universitario temperamental quien ha sido despedido de su trabajo por lo que ahora debe aceptar un trabajo como profesor y entrenador en una escuela secundaria privada exclusivamente para niñas para los adultos encontramos la película el justiciero robert mccall un antiguo comando de operaciones especiales que ha fingido su propia muerte se ve obligado a salir de su retiro para salvar la vida de terry una joven que se encuentra en manos de unos mafiosos rusos ultra violentos para terminar esta lista de recomendaciones tenemos el método kominsky la serie presenta la historia de un actor veterano llamado sandy quien no logró consolidarse en la industria del entretenimiento ahora se gana la vida como maestro de interpretación aunque mantiene activo a su agente y amigo norman me despido deseando que disfruten de estas recomendaciones y nos vemos en la próxima película no